¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de El Arte de No Hacer. El día de hoy les traigo el secreto para una vida más feliz, o el secreto para ser feliz, o el secreto para ser más feliz, simplemente para vivir tranquilo. No necesariamente feliz, pero tranquilo, porque la tranquilidad también te da felicidad, que eso es algo que debes de saber. Entonces, hay una fórmula, y es muy simple, ¿ok? Con esta fórmula, obviamente, la vida va a ser más fácil para ti, porque vas a estar tranquilo, y no vas a tener que reaccionar ante todo, como es lo que les he dicho anteriormente, y no me canso de repetirlo. No debes de reaccionar a las situaciones que te pasan. Siempre debes de hacer algo al respecto, ¿ok? Lo que debes de hacer, esta fórmula tan sencilla, es ceder el paso, ¿ok? De darles la razón, también se le conoce como darles el beneficio de la duda. A esto me refiero con alguna situación que esté en contra de ti, una situación no muy favorable, en la cual personas te atacan, te ofendan, te critiquen, o cosas así. Simplemente que vayan en contra de ti, ¿ok? Vayan en contra de lo que tú quieres, de lo que tú eres, de lo que tú haces. Y te voy a poner algunos ejemplos ahí muy sencillos también, para que más o menos quede clara la idea de cómo debes de mantener una vida más pacífica, más tranquila, para que seas feliz, ¿ok? Porque obviamente hay personas que no son felices porque están reaccionando ante todo, que es un problema. Y normalmente esto lo hacen las mujeres. Cuando yo veo a hombres haciendo esto, realmente me da mucha tristeza, ¿ok? Que reaccionan ante todo. Las personas, tú lo puedes notar, las personas más infelices son las personas que se ofenden por todo. Son las personas que reaccionan ante todo. Y siempre tienen una respuesta, siempre quieren responder, siempre quieren atacar, siempre quieren decir algo, ¿ok? No pueden cerrar la boca. Tienes que aprender a cerrar la boca, ceder el paso, darles el beneficio de la duda, ¿ok? Estar de acuerdo con ellos, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy claro y tengo una regla a la hora de manejar. Siempre cede el paso. No importa si el paso lo tengas tú, no importa si tú tengas el alto, lo que sea, siempre cede el paso. A esto me refiero cuando ya esté muy cerca el otro conductor que ya se te metió o que ya hizo alguna maniobra que vaya en contra de ti, que esté a punto de chocarte, lo que sea, cede el paso, ¿ok? No te enojes. Es el problema con muchos hombres, se enojan, ¿ok? Nos volvemos locos y queremos ganar y queremos pasarlo. Deja que pase. Cede el paso, ¿ok? Esta es la regla número uno que tengo yo a la hora de manejar y obviamente te mantiene tranquilo, te mantiene feliz y obviamente evita accidentes, ¿ok? Eso va más allá, pero bueno, es parte de... Esta regla de ceder el paso a la hora de manejar también la puedes aplicar en tu vida, ¿ok? Cede el paso a las personas, ¿ok? Si quieren acercarse, si quieren atacar, si quieren llegar a molestar, déjalos que lo hagan. Déjalos, déjalos que griten, que hagan un escándalo, que ataquen, que critiquen, que deja que hagan lo que sea, ¿ok? Tú simplemente no reacciones, está de acuerdo con ellos, ¿ok? Porque tú también debes de entender muchas veces, es lo que debemos de entender, muchas veces tú no sabes por qué actúan así esas personas, ¿ok? Tal vez están actuando así porque no les está yendo bien en su vida, ¿ok? Tú no sabes lo que está pasando. Entonces debes darles el beneficio de la duda, ¿ok? De acuerdo, a lo mejor está en un mal momento, a lo mejor no se siente bien el día de hoy, a lo mejor, no sé, las emociones dan a todo lo que da, están dando vueltas arriba y abajo, como las mujeres, por cierto. Simplemente déjalos, ¿ok? Deja que ataquen, deja que hagan lo que tengan que hacer, deja que digan lo que tengan que decir, ¿ok? Y no reacciones, porque como te digo, sé del paso, está de acuerdo, sonríe, ríete. Tú no tienes por qué reaccionar ante todo lo que vaya en contra de ti. Tienes que hacer algo, sí. Tienes que tomar acción, sí, pero no tienes que reaccionar emocionalmente, ¿ok? Entonces eso te va a mantener una vida más pacífica. Vas a ser más pacífico, tienes que aprender a ser más pacífico. Las personas pacíficas son personas felices, ¿ok? Las personas infelices, tú lo vas a ver, tú lo sabes. Las personas infelices son aquellas personas que siempre están reaccionando ante todo lo que les pasa, ¿ok? Y tú puedes verlo, tú puedes experimentarlo. Haz la prueba, reacciona ante todo y vas a ver cómo te vas a sentir con esa impotencia, con esa intranquilidad y esa infelicidad. Pero cuando eres pacífico, cuando no reaccionas, cuando cedes el paso, cuando dices, ah, ok, está bien, te entiendo, estás pensando por un mal momento, haz lo que tienes que hacer, ¿ok? Si te atacan, perfecto. Si te critican, toma las cosas a la ligera, ¿ok? No las tomes muy personal, muy a pecho, como decimos. Tómalas muy a la ligera y entiende que ellos están atacando por su frustración, ¿ok? En realidad muchas veces no saben lo que están haciendo. Lo hacen inconscientes, porque simplemente tienen un problema y recuerda que el problema lo tienen ellos. El problema lo tienen ellos, está dentro de ellos, no es contigo, ¿ok? No es contra ti, aunque parece ser que es contra ti, no es contra ti, es contra ellos mismos, porque ellos tienen el problema. Entonces tienes que dejar que hagan lo que tengan que hacer, decir lo que tengan que decir y te va a ir muy bien. La verdad es que la vida es más fácil. Vas a vivir sin problemas, sin problemas con la gente, sin problemas con nadie, sin problemas en un lugar, en ninguna situación, en ningún lugar, ni en el trabajo, ni en la familia, ni en parejas, en ningún lado, ¿ok? Porque no estás reaccionando. Y eso es algo que todos los hombres debemos de entender. Es parte de no reaccionar, es parte de ser un hombre de alto valor, es parte de ser un hombre. Porque siempre se los he dicho, los hombres no reaccionan, ¿ok? No tienes que reaccionar de todo. No todas las situaciones, no todos las personas, o no todos los ataques de las personas, merecen una respuesta, un contraataque, ¿ok? Aprende a ser más pacífico, no reacciones, simplemente muchas veces es mejor sonreír, aunque te duela lo que te digan, pero es mejor, vaya, no pasa nada, o sea, no pasa de esa ofensa, ¿ok? Muchas veces me han atacado y simplemente sonrío, es como que, vaya, yo entiendo perfectamente lo que está pasando y sé que esa persona tiene algo en contra de ella misma, que no es contra mí, ¿ok? Lo entiendo. Otro ejemplo también, hay algunos comentarios que he visto en algunos otros videos, pero también en los míos, de personas que no están de acuerdo conmigo y comentan, hacen comentarios negativos en contra de mí, en contra de mi persona, lo que sea, y simplemente, ok, estoy de acuerdo, está bien. Hay un comentario que dice, ah, deberían de bajar este canal porque es machista y habla mal de las mujeres, ok, está bien, perfecto, que lo bajen, no importa, o sea, a mí no me importa lo que tengan que decir, vaya, si me tienen que criticar, si me tienen que juzgar, atacar, o lo que sea, vaya, al final de cuentas, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, punto, ¿ok? Y así es como debes actuar en la vida, no debe importarte lo que te digan, tú debes mantenerte firme en tus decisiones y muy importante, no reaccionar ante todo y créeme, cuando hagas esto, vas a llevar una vida más tranquila, una vida más feliz, porque obviamente la tranquilidad se traduce a felicidad, la felicidad no solamente es aquellas cosas que tú haces que te hagan feliz, la felicidad también es aquello que está dentro de ti, que es paz, que es tranquilidad, eso también es felicidad, ok, y es muy difícil al principio experimentarlo, pero te recomiendo hacerlo, tienes que experimentar esa, o ese tipo de felicidad, porque también te hace sentir bien, te hace estar en paz, te ayuda a estar despejado de tu mente, te ayuda a concentrarte más en tus cosas y te ayuda a trabajar más, a hacer más, ok, porque muchas veces cuando estás infeliz, cuando estás preocupado, angustiado, reaccionando ante todo, tu cabeza se llena de pensamientos, tu cabeza se llena de cosas negativas, y estás ocupado en esas cosas, que no te da tiempo de hacer lo más importante, ok, lo más importante en tu vida, lo más importante para ti, y muchas veces no sabes lo que es más importante para ti, porque estás más ocupado, reaccionando, tomándote el tiempo, atacando a los demás, o contraatacando a los demás, pensando en los demás, ok, pierdes tiempo, pierdes energía, ok, los hombres no pueden perder tiempo, ni energía, ni dinero, ni nada, en ese tipo de situaciones, ok, así que, eso es el secreto, base en mi experiencia, de la felicidad, de una vida más feliz, una vida más pacífica, más tranquila, y tienes que experimentarlo, tú como hombre, tienes que experimentarlo, recuerda, danos reacciones, y eso es todo lo que tienes que saber, en este video, siempre se da el paso, ok, mi nombre es Abel, esto es el arte de no hacer, si te gusta el video, dale un like, comenta, comparte, y muy importante, te invito a que te suscribas a mi canal, si quieres seguir aprendiendo más de masculinidad, desarrollo personal, y sobre todo, auto mejora, ok, porque es un trabajo de auto mejora, tienes que hacerlo tú, ok, puedes obtener la experiencia, puedes obtener la información, el conocimiento, lo que sea, pero al final de cuentas, tienes que tú, trabajarlo, tienes que experimentarlo, tienes que hacerlo, tienes que vivirlo, ok, esa es la forma de desarrollarte como persona, vivirlo, trabajarlo, y enfocarte en ello, eso es todo lo que tengo que decir, mi nombre es Abel, y nos vemos en un próximo video, chao, i could be so good for you, but all that you would be through, you make it so easy to walk away, but i can't explain why i stay, ¡Suscríbete al canal!